Hoy es un bonito día porque hoy vamos a bautizar a Amanda, oigan, hoy la vamos a bautizar Al fin, al fin, al fin, ya para que se le quite lo chuki El papapo El papapo Estamos a 40 grados Madrina, ¿cuándo mi hija podrá tener padrino? Hola chicos, ¿verdad? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Hoy es un bonito día porque hoy vamos a bautizar a Amanda, oigan, hoy la vamos a bautizar Al fin, al fin, al fin, ya para que se le quite lo chuki El saludo de este video es para Ivana Morin Saludos Ivana, gracias por ver nuestros videos Y así como ella que comentó bastantes veces Ustedes también háganlo si quieren un saludo al próximo video Y pues en estos momentos voy a ir a que me maquillen mis amigos de Dorato Aquí te dejo sus redes sociales, son los que me hicieron mi cambio de look y me hicieron más güera Pero bueno, al rato me ven arreglada No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalosmolinaoficial Bueno, pues ya el día de hoy llegó el bautizo y estamos todos listos Pintamos toda la casa La niña no está lista La madrina, la mamá, la niña, los botes de agua porque estamos en Monterrey Aquí tenemos un problema porque se nos atravesó otro canal de YouTube Vayan todos y baneenlo por favor Ven a los Mejías Si abren un canal de los Mejías no saben cómo les va a ir Nosotros somos los Mejías Comienza la batalla Ahora sí Sí, mira la madrina la está destruyendo, a ver si no me la manda con la columna desviadera Pelea, pelea Párate, párate Pelea Hombre, me tocó con la más traviesa Yo se lo estoy poniendo al revés Qué hermosa mi amor Ahí quédate, a ver una foto Comienzan los trucos psicológicos Maravillosa jugada Te encargo el calor que vas a tener al rato mija No pasa nada Yo voy a andar en boxers A eso se le llama estrategia De fondo, los botes de agua ¿Cómo que no? Ey, ey, ey No te muevas No respires, hija No parpades Y la mamá Ya estoy Sin hacer nada El vestido de Shane ¿De qué? De Shane Ella con el vestido de Shane Ya, vanita, me sentí la mano Gracias, ve Miren, miren, ya dónde va la niña 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 Miren, Ibanita, qué hermosa se ve Y sigue checando Y miren, Panchito, qué hermoso se ve Con ese verde aguacate Que le hace relucir sus ojos Y con la ropa de perlita Oye ¿Te pusiste los boxers de Bob Esponja? Sí Muy bien Guau El papapo El papapo ¿Cuál es el canal de los Mejías? ¿Qué es los Mejías? El que el ruido de Mejías Ya ves Siento que es una copia ¿Tú qué opinas? Una copia, sí Estoy indeciso entre una trenza O Curlis O Curlis Hola, soy Marcoas Desde el canal de Nani Y estamos tomando fotos Porque aquí nadie se atreve a grabar Están mis tías Tan icónicas ellas La familia Aquí todos sabemos que Amanda nos odia profundamente a todos De lo mejor su cara lo demuestra Sí Ay, miren mi abuelita El mía No, mía también El mía Tú y fuera de ahí Esa no es tu familia Vengo a reportarme al canal de Los Molina Ahí está Melisa Cuidando a la cría Ya me inicia Ya basta Ahora Quiero ser Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Date un gusto! A ver si no se me voltea el pastel. ¡Ay, está al revés! Voltea en su celular para que puedan ver el pastel. La manda en mi bautizo, dice. Aquí lo llevamos. Oigan, lo que siempre pasa es que siempre se nos caen los pasteles. Esta vez todavía va a salvo el pastel. Pues aquí ya vamos llegando a la quinta. Traemos bastantes cosas en la cajuela. Pero mira, traigo los centros de mesa que son unos glos. Bien molinados. Hasta que se puso guapo. Es un molinado. Ahora sí vienen los chidos. Bueno, ya llegamos aquí a la quinta. Déjenme les muestro la alberca acá. Está bien padre. De este lado está la decoración. Ella es parte de la decoración. Es una Barbie. Pero vean qué bonita. Mira, aquí están las fotos de Amanda. De su bautizo. Los recuerditos que trajo la madrina. Miren. Dicen mi bautizo Amanda. Son unas velas. Pero vean la decoración. Qué bonita. Dice Amanda. Ya se parte la decoración. Y aquí está la bautizada. Qué hermosa te ves, mi vida. Y acá. Mira qué bonito está. Yo sí. Muchas gracias. De nada. Organizado todo esto. Muchas gracias Marcos. Al final pasas por la propina. Ok. Ok. Pues ya llegó toda la gente. Déjenme ver si los enseño. Toda la tribu. De este lado. Llegó la comida. Que son unos taquitos. Y ya las están preparando. Para servir. Acá mis primos me trajeron la cabina. Que te subes. Y da vuelta. Y apenas la van a instalar. Porque llegaron bien tarde. Ya nos exhibiste. Y pues la verdad es que la quinta está súper padre. Está en Portal del Norte. Tiene, miren, bastante zacate. Está la alberca. De aquel lado más zacate. Y la palapa donde están los invitados. Como les dije ayer en el otro video, nuestros amigos de Gomillola me mandaron un pastel de puro chilito. Está bien bonito. Está bien bonito, la verdad. Aquí les dejo las redes por si se les antoja comprar algo. Y miren, en las mesas pusimos las cajitas que les dije. Y también los de Gomillola nos mandaron unas gomitas. Eso ya se los había enseñado. En cada mesa, cada invitado tiene una. Hay rosa, morada, verde. Juanito ya la abrió. Neto, me lo juras. Como en las fiestas de 15 años, en la hora de la accommodation. Atrapada. Atascándose. Todos comiendo, miren. Te robaron la comida. Ay, te la robaron, amigo. Te la robaron. Miren, son taquitos así, de bistec, de trompo y campechana. Aquí todos están tragando en la... Hombre, lo voy a grabar a todos en la... Hora de la comida. Señor Molina, tenemos lleno todas las mesas. Gracias a Dios, todos los invitados. Que vinieron. Gracias. Por demostrarme que nos aman. Mira, este invitado come bastante. Uno ya no puede echar. Ya lleva dos platos. No, llevo cinco. Cada que paso me dice, señor Molina, ¿no tendrá otros frijolitos? Cada que paso. Qué mentiroso, parece un taco. Entre Marcos, Alan y yo, pusimos aquel arreglo de globos que está tirado ya. Es la calidad que manejamos. ¿Qué les digo? Miren, ya todos están en la hora de comida y mi abuela también. Ahora sí, llegamos con las tías abuelas. Ya son tías abuelas de la niña, ¿no? Sí. Hijo de eso. Mis abuelas. Ahora sí, vamos con mi tía, la más joven. Ay, que es una preciosa, que la quiero mucho. Hasta le pusieron canción de reggaetón y todo. Ella hizo las empanadas, qué bárbara, qué buenas le salieron. Espectacular. O sea, veamos que la tía es religiosa. ¿Hasta cuándo manda va a tener novio? Hasta los 18 años. ¿Qué? ¿24, no? ¿Entonces no es tan religiosa? No, porque ya la bautizaron. Sí, no. ¿Y usted, hasta cuándo? ¿Ustedes, cuándo tuvo novio? Ya los 25. No creo. ¿Y luego la tía enojona? No. ¿De esta manera? No, con ella ya no. ¿Con ella la niña? Siempre los cuidé y los... Eso sí. Con mucho amor. Eso sí. ¡Ey, ey, 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 ey! Y allá está mi madrina. ¿Qué onda, Lala? A los que más quieran, mis haitados, a todos. Hace algunos años ella me estaba bautizando también. ¿Y la tía Chayito? No, la tía Chayito. Ella no, porque... Es la representante de... Sí, no. Es la representante de... Ella es gringa. Va para Chicago, ¿eh? Voy a Chicago. Ahora es de septiembre. Saludas de Chicago. A ver, unas palabras para la niña. Te amo, mi reina. Eres una princesa. Bueno, esta es la cabina 360. Ahí van a... Ahorita va a grabar un video. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Birbos, por si la quieren para su evento. El Juancho va a bailar. Ahorita voy a subir todos los videos que grabemos aquí a TikTok y a mi Instagram. Llegamos al área de los tomadores. Hoy viene de gala. Se ve espectacular. La ocasión la merita. Unas palabras para Amanda del futuro. Que sea muy feliz. Que disfrute mucho de sus papás, porque gracias a Dios le toca a lo bueno. Sabemos que está mintiendo. No, nunca mire. Le tocó buen papá. Tú sabes que nunca mire. Le tocó buen papá. Mamá, buenas noches. La madrina. Salud. La madrina echándole las dos madrinas. Una. Ay, ay. Una. Oye. Azotó la res. A ver, otra vez. A ver, me espero. Dos. Tres. 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 Nada, nada, nada. Espérate. Oye. 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 Ah. Madrina. ¿Cuándo mi hija podrá tener padrino? Hasta que tenga un anillo. ¿What? Ah. Pon atención. Eh, yo no quiero ese padrino, eh. Una vez casi se le hunde a la anilla. ¿Cómo te has sentido? Ahorita, ahorita. Ay, ¿qué es su padrino? Me picó el asterisco. Acuérdate que somos un canal familiar. Ivana con sus amigas. Anda con todo. Dicen que soy su camión. ¿Qué eres? Que soy su camión. ¿Eres su camión? Sí. ¿Qué camión tan feo tienen, hijas, eh? Vamos a ponerle uno más. Dos más al camión. Dos más al camión. Pues ya nos salimos un ratito de la alberca. Porque venimos. Miren, les presento a mi mejor amigo de la facultad. Emanuel. Aquí le dejo su Instagram para que vean los días. No hay promoción. Miren, miren. Aquí ya llegaron los elotes. Ya se están sirviendo aquí toda la gente. Hay tostitos y envaso. Miren, aquí ya me entregaron mi elote y le puse taquis arriba. Está ya comiendo el elote. Ya le está entrando el elote. Pero, mijos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tanto en TikTok como en Instagram. Estamos como arroba los Molina Oficial. Y ya tenemos Facebook, los Molina Oficial. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Obviamente, darle like al video. Denle like, por favor. Y el que comente más, lo vamos a saludar en el próximo video. Adiós. Adiós.